Capturan a cinco funcionarios y exfuncionarios de la Alcaldía de Lloro por varios delitos contra la administración pública. Estas tres personas fueron capturadas a lo interior de la Municipalidad de Lloro por agentes asignados al Departamento de Operaciones Especiales de la ATIC. La Masi recibió hoy apoyo económico de Alemania para la lucha contra la corrupción y la impunidad. Que va a permitir la desarticulación de organizaciones criminales. Tribunal Supremo Electoral dará a conocer mañana si inscribe o no la precandidatura presidencial de Juan Orlando Hernández. Se ha estado analizando, los abogados están viendo todavía los expedientes, hemos tenido dos reuniones con los magistrados sobre el tema. Esta noche en Porque Nos Importa, las espectaculares chimeneas gigantes de Trinidad Santa Bárbara. Celebrando el Día de la Concepción, las chimeneas de Ocote. Pero en uno de nuestros barrios, un grupo de jóvenes empezó a hacer esculturas de otro tipo. ¡Gracias por ver el Día de la Concepción!